Muy buenas, aquí F para servirles Y estamos aquí en Parque Jurásico Que lo terminamos el otro día, el otro capítulo La semana pasada justamente Y la verdad es que Me gustó mucho De todas maneras es mi película favorita Así que como no... A ver, mi película favorita de la saga No es mi película favorita en general Aunque sí es verdad que es una de las que más Una de las que más no es la que más disfruté en el cine Porque era yo muy, muy, muy pequeño Y... Y me llevaron a ver esto Y fue como vivir de verdad ahí Estar en el parque, de verdad Fue una cosa única Pues yo me voy a ir al mundo perdido ahora mismo Vamos a ver qué pasa Yo no digo nada Seguro que no sabías esto Ay, pues vamos a ver Algunos saurópodos, la familia a la que pertenece el brachiosaurio Superan los 30 metros de largo y pesan más de 100 toneladas Por lo que son los animales terrestres más grandes Que han existido sobre la tierra Me he inventado el último Uy, vamos para allá Ah, se quedaron las gafas Qué gracioso Usted tenía razón y yo estaba equivocado A que no esperaba oírme decir eso alguna vez Isla Nublar era solo una fachada, un escaparate para turistas La zona B era la verdadera fábrica Estaba en la isla Sorna Hace unas semanas Una familia inglesa que hacía un crucero Se detuvo en la isla La junta Utilizó el incidente para arrebatarme el control de Ingen Veamos, existe otra isla con dinosaurios Esta vez sin alambradas ¿Y quiere depositar a unas personas? Necesito un dossier fotográfico completo Sobre esos animales ¿No se referirá a Sara? Sabe bien lo que hace Y créame, el equipo de investigación Ya no es un equipo de investigación Es un equipo de rescate Y partirá en el acto Pues si no he dicho todavía que está allí No, si funcionan todavía más o menos Vale, pues vamos a movernos con el Calvi Este tío la verdad es que es muy majo Pero bueno Vamos a hacer aquí esto Bueno, venga, ya que estamos ahí en la pared Vamos a hacerlo porque seguramente sea nuestro ¿No? Hay cálculos y cosas O eso es de matemático Vale, esto es de matemático Vale, tengo que hacer esto, ¿no? Me imagino Vale, la pieza del ego Y el ese negro No se lo quise Ajá, vale Bueno, esto era un poco obvio De que había que hacer algo ahí Ahí estamos Bueno, eso es para pintar, ¿no? ¿O qué es eso? Vale, se ha llenado un líquido asqueroso Muy bien, a ver Vale Venga, pinta y calla Qué bonito Joder Ojalá se pintaran así de fácil las cosas Verde Tiene que ser verde La idea es que los dinosaurios no nos vean ¿O es que quieres que te coma un tiranosaurio? Yo no he sido No es justo No pienso volver a mirarte Pistola estúpida Vale, ahí se puede disparar Yo no sé si es el compañero este El que tiene arma para disparar Efectivamente Estamos aquí todavía Pero ya dispara Así que no lo entiendo Perdonad que apunte Hola ¿Por qué? ¿Por qué apunta ahí, tío? A ver, a ver, a ver A ver si me explico yo esto Qué partida Vale, molesta porque está el coche, ¿verdad? O no sé Anda, déjame que yo la haré Toma Toma patada Ahí está Ay, dejar al genio Ay, de nada Estúpido Vale, esto nada, ¿no? Bueno, vamos a ver Ah, vale Tenemos que arreglar otro coche Que me imagino que es este de aquí, ¿no? A ver, vamos a romper esto Ahí estamos, muy bien Vale A ver ¿Esto aquí hay que usarlo o no? No, esto no Bueno, pues tenemos esto Tenemos un armario aquí Vale, pero nada, ¿no? Son solo piezas aquí Vale No es nada Vale, pues debe ser el otro coche Que está ahí medio subido A no ser Que tengamos que cambiar esto de De color Vale Vale Vale, aquí ponemos amarillo Para que salga verde, amarillo y azul, ¿no? Es obvio ¿Por qué sale de ese coche? Ah, es el de delante Vale, es amarillo entonces Vale Yo estaba pensando que era el que estaba a los lados Y es el que está más cerca del personaje Vale Verde, pues ahora ya hay que darle, ¿no? A ver lo que hace aquí, amigo Vale, pues ya está Ahora lo moverán y podré disparar a eso ¿O cómo es esto? Está recién pintado y no pasa nada, ¿eh? Ya lo tocas ahí Venga, pírate, macho Venga, vete Que no tenía gasolina, ha dicho Tiene una gasolina aquí Esto es gasolina Esto que demoniza es esto, tío A ver Vamos, tío Vale, a ver esto No, no, no Vale, no me deja romper eso Vale, acá hay una ¿No coges esto tú? Vaya menos vale, ¿no? Vale Pues no sé, tío A ver Vale Yo estoy dando a todo lo que puedo Vete aquí, pesado Eres un pesado A ver Toma ya Joder, que arte tiene para pegar el tío Vale Yo estoy rompiendo todo Y yo aquí no veo gasolina Yo estoy un poco ciego Ya ve Pero si yo no llego allí Si no me voy a ir Deja a cogerla ¿A qué cabía? ¿He visto una vez azul? Ah, no Un oso Ah, amigos Mira cómo tiemblan ahora ¿Cómo qué? ¿Cómo? Vale, vale Pues no pueden A ver, espera Me imagino que para subir allá arriba Hacen falta esas piezas, ¿vale? Ok Vale Es que no me deja coger esa llave Bueno, pues vamos a ver Ven aquí, anda, tío No te atasques ¡Ay, que se me atascado! Ahí estamos Muy bien Ah, ahora Si lo rompes eso Pero Ahora ¿Hola? Eh, que Que lo había apuntado bien Ahora Madre mía Que me ha costado Amigo mío Vale, pues venga Vamos a coger esto ¡Ay, va! ¡Qué gracioso! Vale Bueno, no sé yo Aquí yo creo que sois todos inútiles Pero inútiles de verdad Vamos a ver Vamos a colocar esta rueda Muy bien A ver A ver A ver cómo lo hacen Ah, bueno Lo van a hacer normal Una estilla Una estilla Anda, métete en el coche Anda, métete en el coche ya Bien Aplode Venga, vamos ¡Deprisa! Pero dame las monedas, ¿no? ¡Dale por dónde vas! Gracias por darme dos minutos, Eddie Nick Van Owen Ian Malcom Nick es nuestro fotógrafo Ian es nuestro Ian Vale Vale, tenemos aquí ya A Nick Que ya sabemos quién es Le vi recientemente En En True Detective La segunda temporada Muy buena Un segundo Tengo que tener las llaves aquí Efectivamente No, es una golosina ¿Qué es esto? También puedes forzarla, claro No te va a tocar a ti Arreglarla luego Muy bien Hazmos aquí un poquito por aquí Pim, pam Pues arreglando esto, ¿no? Claro, es que, amigo ¿Qué es lo que quieres? Vale Muy bien Ahí no, vale Ahí está Muy bien Vale No, no, no ¿Cómo que C? Vale Este será este El mecánico, ¿no? Muy bien Toma, toma Toma, patada Pim, pim, pam Pero quítate Nick Porque te estamos destrazando a ti Vale Bueno, bueno, bueno A ver qué traen aquí Anda, dianas Bueno Pues es fácil Por el momento es fácil Vamos a hacer así Pim, pam Empezamos por ese ¿Te suena algo La prevención de riesgos? Dios Ahí está Muy bien Vale Muy bien Me imagino que hay que colocar esto Que es lo que te has llevado a tu casa, tío Ya, ya lo sé Tienes una mente plana Como el de la película De la Lego película esta Vamos allá Pim, pam Pim, pam Trabaja A lo demás Miramos Ahí está Poco a poco Muy bien Vale Te ocultas En lo alto Lo cierto es que los ocultará Al alcance de un mordisco Pues la verdad es que sí Funcionó O funcionará Mejor dicho O debería funcionar Aquí ya nunca se sabe Lo que va a pasar Vamos a ir por aquí Muy bien Ahora Listos Macho Haces algo Tío De verdad Debería echar Fíjate lo que te digo Vale Lo apunto a ese Pero Eh Tío, se sale al alangrano Toda la vez Son restos de fósiles Aquí No me lo explico ¿Qué hacen el resto de fósiles aquí, tío? Vamos Chun, 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 chun Bueno, cuando vamos a ir a la isla Amigo Vale, amigo Cambio ¿Qué has hecho? Pero ¿por qué habéis bajado, tío? ¿Quién le ha dado al botón para que baje? Estoy flipando en colores Esta gente está loca No, 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 no Eso es Uf, menos mal Eso realmente no me importa Ahí está Muy bien Vale Vale Ya tenemos uno de esos Muy guay Esto es la gente que está pensando cosas aquí Que realmente no piensan nada Vale, vamos a romper esto Le da igual al tío Pues nada Pues te lo rompo todo Así de claro, te lo digo Vale, 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 vale Tira, 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 tira Tiramos Muy bien Voy a ver si llego ahí a eso No llego a eso Vale, espera No hay nadie que salte más de lo normal Vale, es que Eh Hola Yo sabía que se te mataba No me da ni cuenta Madre de amor hermoso Vale Vale, vamos a recuperar todo el dinero perdido Rompiendo esto Ahí está Muy bien Venga, muérete tío Vale, ese no se muere Eso por vago ahí tío Lo tenía que haber matado Pero bueno No pasa nada Venga, vamos por acá Muy bien No se supone que van a ponerle un techo al laboratorio móvil O es que va abierto por arriba Es que a lo mejor llueve en la isla Como mínimo deberíamos pensar en hacerlo descapotable Eh ¿Sois tontos tíos o qué os pasa? ¿No me pone de los nervios que sean tan tontos la gente? Vale Vamos a arreglarlo Muy bien Pim, 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 pam Por aquí Vale, a ver que se mueve ahora A ver, sorpréndeme Vale Este es el techo, ¿no? Vale, parece fácil Lo muevo hasta aquí Un poquito más Ahí Vale, jolín Vale, y ahora Lo muevo para allá, ¿no? Muy bien Madre mía Dice que no vayamos ya Y no está nada listo, tío Yo quería ir a la isla Sorna Más o menos, ¿no? Ahí está Ya está todo listo, ¿no? Pongo el techo y ya se va arreglar toda la vez La escudería Mira que repelente, ¿eh? Uy, el cerdo Serán solo unos días Pero no me iría Si no se tratara de algo Muy importante Viva el cerdo Esto es genial Bueno Maldito cerdo, tío Qué gracioso, ¿eh? Bueno, pues ya hemos llegado a la islita El efecto del agua es un poco cutre, sinceramente Y la isla es muy plana Pero bueno Ya no me meto Aquí ya está mejor la cosa Puse un localizador en el móvil de la doctora Harding Debería darnos su posición Oh, no Están ahí sus cosas Uy, qué bichos más raros Fuera de aquí, bichos Vale Aquí los dinosaurios viven en total libertad Vale, vamos allá ¡Anda, míralos! Composendatos triásicos Malditos seáis A ver, vamos allá Yo estoy rompiendo en todo No sé por qué Pero bueno Por algo será, ¿no? Vale Vamos a darle ahí Que es obvio que hay que darle ahí Ahora cae un huevo ¿O qué es eso? Vale, va a hacer un huevo, ¿no? Ah, pero ya está No va a hacer nada Y eso de ahí Y esa liana de ahí ¿Qué? Vale, con esto no se da Vale O sea, ¿cómo que no? Me sale mi cara Vale, a ver la tuya Ah, este tío Nick Nick Eh... Dale, dale papel aquí Al cacharro este Vale Uy, oscuridad Malditos bichos De mierda No, tío ¿Te gusta la oscuridad? Anda, amigo, eh Sara Que se cae el otro Que se cae el otro Porque dice un doctor a eso O sea, ahora ¿Ves cómo lo has llamado? Vale Vale, primero hay que Hay que bajar aquí una cosa Hay que bajar algo para que suban, ¿no? A ver si me explico Vale, muy bien Es esto de aquí Entiendo que es esto Vale, ahora bajará algo de aquí Vale, es un yunque Y el peso hace que puedan escalar, ¿no? Muy bien Vale, vamos allá Voy a romper esto aquí con el culo Muy bien Y esto Estas setillas que no tienen buena pinta Vale, hay que saltar uno por aquí Y otro por allá Muy bien Vale Ahora se lo estoy aquí con cuidado, amigo Uy, cómo resbala esto, ¿no? Espera, espera, espera No sé qué es Ahí está Vale, ya está Muy bien Solo quería coger la boleda de azul A la que he liado Solo por una boleda de azul, ¿eh? No pasa nada Oye, es que cuesta un montón subir por aquí, tío Se han pasado un poco, ¿eh? Vale, aquí unas escaleras Muy bien, vale Ahí ya sube quien tenga que subir Vamos aquí en monedicas Muy bien Pues que las monedas La verdad es que las necesito No sé para qué, pero las necesito Estoy empeñado en tener monedas Muy bien Pues ahora es tu turno, amigo Y vas a tener que darle a Diana ahí Muy bien He visto que la dispara Debe ser enorme El que debe ser enorme Al dinosaurio que ha sonado Vale, muy bien ¡Eh! Bicho asqueroso, tío Los composanatos estos, tío Pero Que hay que dejarnos en paz Vamos a construir esto Vale, muy bien Ahí estás, tío Pero bueno, no pasa dónde salir ¿Qué pasa aquí, tío? ¿De dónde salen? ¿De aquí abajo? Vale Vale Amigo Ah, qué pesados Vale, vamos a ver esto Vale, muy bien Vale Eso es de olor a mierda Que eso ya sabemos Quien lo tiene que mirar Y aquí Eh ¿Quién puede buscar esto? Este no creo, ¿no? Ah, sí Ah, porque tiene una máquina ¿Qué es eso? Vale, vamos allá Vale Muy bien Vamos a encontrar una cosa Muy bonita Estaba muy bien oculto Eso sí Porque, madre mía Para no ver eso Tiene que estar bien enterrado Vamos allá Pim, pam ¿Es un muelle o qué es esto? Vale Ahora, me imagino Ahí está ¡Hola! Madre de amor hermoso Vale Debería estar Por aquí Por aquí cerca Vale, esto no se puede romper Vale, muy bien Estaba con Con los estemosaurios ¿Cómo se llama Néstor? Maravilloso Ah, sí Uh, ah Esto es al principio Pero luego vienen las carreras Y también los gritos Vamos, Vincent Boun O como te ames No, tío Vamos a coger esto Que nos lo han quitado el corazoncito Hay que taparles ya No sé a dónde salen Pero hay que taparles Anda, hay ranitas Qué graciosas Vale, mierdecilla Ya sabemos que tiene que mirar la mierdecilla esa Vale, otro huevillo más por ahí Muy bien Ahí estamos Hemos conseguido otro de estos Eh Vale Vale Vale, vamos a romper aquí un par de estos Y me imagino que aquí tiene que venir el otro amigo Ven aquí, Nick Nick, por favor Si quieres, Nick, lo haces Vale, vamos a ir dándole fuerte Ahí está En teoría lo hemos roto, ¿no? ¿Cómo es esto? Vale, por aquí Vale, una fotito Oh, guapo No, pero ¿qué hay que hacer aquí ahora? No nos dejan pasar Ah, que hay que hacer varias fotos Ah, hasta que se estropea la cama y se asustan, ¿no? Son increíbles, legendarias Sí, la verdad es que sí Jejeje Un selfie ahí Anda Hola, Nick Oh Ah Jejeje Ian, nunca hubiera imaginado que John Hammond podría hacerte venir Hola, Eddie Hola, Sarah Uh, uh, uh Hola, Eddie Hola, Sarah ¿Habéis visto esos animales que han pasado? Era una familia Si pudiera fotografiar un nido Ahora vuelvo Sara, no, no Jejeje Oh La criaturita Quedaos ahí Sara Sara No te acerques tanto Oh Oh Toma ya Toma ya Bueno, vale Vale, ¿qué hacemos? Amigos, ¿qué hacemos? Está rompiendo todo Madre mía Madre mía, chaval Venga Vale, pero dispara Ah, vale Vamos a dejar aquí que rompa esto Ahí está Muy bien Bueno Nos ha Nos han duñado bien Vale A ver ¿Y qué hemos conseguido con romper eso? Aquí algo Hemos conseguido aquí algo Corre Vale Nos ha matado a ese Vamos a coger esto Muy bien Vale Corre, 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 corre Vale Ese está bien metido ahí Vale Hay que hacer que dispare aquí ¿Y ahora qué? Vale ¿Y ahora qué hay que hacer? Vale Ah, marearle Vale Uy, casi No ha roto esto, ¿eh? Vale, vale Pues era ese lado No era esto Pues sí, eso lo tienen que romper también Porque tienen esa luz de lamba raro ese que rompen los dinosaurios, ¿no? Corre, corre, métete, corre, corre, corre Ahí está Muy bien A ver A ver si lo rompen Vale Corre Salimos por aquí Y fotico Ahí está Más mareo Tengo que dar una vez más Vale Bueno, una vez más Lo he dicho yo porque sí, ¿no? Tenía tres corazones, creo, el bicho Pues ya de supuesto que es una vez más Vale Con tranquilidad Pim, 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 pam Ahí está Cogemos monedica por aquí Cogemos monedica por allá Esta también Y nos metemos Vamos, Sara Métete A ver si nos dispara Sara Ahí estamos, muy bien Venimos corriendo para acá Y Te atontamos un poco con la foto Claca, clac Vale Vale, vale, vale Ya Ya, madre mía ¡Fuego! ¡Hay fuego en el campamento! Corre No El agua aumenta el humo Echad tierra ¿Quién ha encendido la hoguera? Tierra de... Solo quería haceros la cena Que estuviese lista cuando volvierais Ah, Kelly Kelly No comprendes Lo que está ocurriendo aquí ¿Has venido hasta aquí en esa caravana? Que valiente, niña Ostras, Ingen No lo entiendo Llevan escrito Ingen en el fuselaje No entiendo nada ¿Por qué manda Hammond dos equipos diferentes? Es que no me han dado a dos equipos diferentes Bueno, espero que os haya gustado este primer capítulo Que es la isla de Sorna Y nos vemos en el próximo capítulo A ver que nos encontramos con esto de Ingen Y ese segundo equipo Que pasará con eso, ¿no? Sean buenos y felices Y nos vemos muy pronto aquí En Lego Jurassic World Che Jurassic World Que todavía no hemos llegado a Jurassic World Pero llegaremos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!